¡Britney, bitch! y le dije semen entonces yo en griego oh my god Gucci y ella me dice ¿qué? porque él estaba en la parte de atrás con el nene y yo le dije mira la vecina a Jane me dice me vio haciendo el jardín ahí y ella me dice oh that's nice tu vas a sembrar flowers in there y yo le dije no semen y la Gucci no oh my god como si se atreve pero yo no me caí sin cuenta hasta ahora bruh ah ah Capita TV Capita TV Capita TV Capita TV no Thank you mira Feliz de gracia Feliz di feliz mira feliz acción acción de gracia 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 Por la salud, por la salud de mi hija, la salud de mi nieto, por toda la salud de toda mi familia, por nuestra unidad familiar, por el amor de Cristo Jesús, por nuestra casita, por Luigi, y por ti. Mira, explícate que Luigi es perrito, porque... I'm looking for my health, my house, my family, my baby, my dog, everything. The world. 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 What are you grateful for? My family, my house, my job. The world. The world. That's it? Yeah. My dog, my cat. Mira! Ok. Saludos a todos. Lo va a dañar. Ay, Dios. Ay, for real! Esos novios de tu tía me tienen allí. Yo pensaba que eres el nene. Pero ¿qué estás agradecido por? Ok. Gracias al Señor. Porque todos los años tenemos que agradecer que tenemos nuestra comida, nuestra familia. Y gracias también por mi perrito y mis tres hijos. Dios me los bendiga. Amén. Amén. ¿Qué fue tu favorito de Thanksgiving? Tío Rico. Tío Rico? Tío Rico. ¿Y quién más? Tío Tío Río. Tío Tío Río. ¡Tío Tío Río! ¿Y quién más? Tío Tío Río. ¡Aquí, aquí! ¡Tío Tío Río! Tío Tío Río. ¡No! ¿Y quién más? ¿Cómo te dice de verdad? Ya Precisamente ¿Qué dice de tía? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dice de tía? Jessica, ¿qué are you grateful for? ¡Presenta! ¿Qué? ¡Presenta! ¿Presenta? ¡Cristas! ¡Cristas! ¿Y're thankful for ¿Y're thankful for Christmas? ¿Y what else? ¿That's it? Alright Joshua Mira, mira el tío Joshua, mira el tío Ai, ai, ai Mira, mira Oh, thank you, thank you Oh, my God Oh, my God ¡Gracias!